Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video que es la lectura y análisis del capítulo 36 del manga de Dragon Ball Super. Ya hace poco leímos el 35 y creo que con este 36 ya estaremos al día porque nos habíamos quedado un poco atrasados con respecto a los capítulos. Pero bueno, aquí ya tenemos la buena calidad y buena traducción, así que vamos a verla. Nos habíamos quedado en que Jiren había eliminado a Hit de una forma menos espectacular que en el anime posiblemente, por ahí me dejaron un comentario que me dio gracia de que ya sabemos que había esta teoría de que Hit había dejado un clon en las gradas en el anime, que decían que era un clon de Hit el que estaba en las gradas y en el torneo seguía activo. Ya sabemos que esto se formó porque Zeno nunca confirmó la eliminación de Hit en su tablet, entonces existió esta teoría hasta el final y ya después fue como un chiste, ¿no? Y pues aquí en el manga ni siquiera pues Hit hizo la técnica de los clones, de eso de que crea clones, que él está en otra dimensión y que no lo pueden tocar. Y eso hubiera estado bien que saliera, que hiciera esa técnica aquí, pero pues no la hizo en el manga, ¿no? Pues nos quedamos con eso, con la derrota de Hit y bueno que Jiren había reconocido el nombre de Goku, por fin, porque le había dicho peleador desconocido, así que vamos a empezar, ya saben, conclusiones al final y aquí pues quédense los que quieran seguir mi lectura y análisis paso a paso. Entonces comenzamos, el título de este capítulo es Unos competidores muy peculiares, por cierto me comentaron ahí que estaría bien que pusiera un soundtrack de fondo y esas cosas, estaría bien, pero yo prefiero dejárselo eso a ustedes, si ustedes quieren escucharlo con soundtrack, pues pónganse unos por ahí o pongan el video de fondo de los soundtrack que tengo ahí en el canal, que ahí vienen todos los soundtrack de Dragon Ball Super. Es que eso yo lo dejo a gusto de cada quien, prefiero grabarlo así, porque a lo mejor a algunos les gusta y a otros no, y así pues ya es más libre, ¿no? Aparte que me toma como más tiempo hacer eso y pues prefiero no hacerlo. Bueno, ese es el título del capítulo, competidores muy peculiares, vamos a ver, me imagino que suena como que hablarán mucho por el título, pero vamos a ver. Sale ahí Jiren y Goku mirándose fijamente, Jiren con su cara seria y Goku un poco preocupado, ¿no? Me imagino que sus poderes han disminuido siguiendo la lógica del manga, que ha usado el blue y luego más el blue al 100% y luego ha regresado a su estado base, así que debe haber perdido poder. No veo como Goku pueda hacer algo ya contra Jiren, a menos que saque algún tipo de power up, y bueno, ya sabemos el ultra instinto, ¿no? Pero normalmente sería difícil creer que pudiera ser algo aquí. Está Hit ahí lamentándose, mirando hacia abajo y dice, maldición, le he subestimado y Champa ahí asombrado. Y por fin, hasta el último, volteó Vegeta, ¿no? Hasta que ya fue eliminado Hit. Voltea aquí y dice, no puede ser, Hit fue derrotado. Se queda viendo ahí Vegeta. Toppo dice, Jiren nunca perdería contra esos trucos tan infantiles. Pues trucos infantiles, por la fuerza que mostró Hit, yo diría que podría derrotar a este Toppo, por lo que me imagino. Porque se me parece que Goku no peleó contra Toppo aquí en el manga usando el blue al 100%. Igual Toppo tampoco peleó al 100%, tal vez. Pero, pues, ese Hit es bastante poderoso. Pudo incluso, podría incluso derrotar a Goku Blue al 100% con ese ataque. Pero bueno, aquí anda Toppo de presumido. Dice Toppo, Son Goku será el siguiente en caer. Presumido, porque no es él el que pelea, ¿no? Vegeta se queda. Oye, ¿eres el candidato a Dios de la Destrucción que derrotó a Kakaroto en el combate de exhibición? Dice Vegeta. Toppo dice, sí. Así es. Dispo dice, y tú debes ser el segundo guerrero más poderoso del universo 7. Vegeta dice, ¿qué? Dices que soy el segundo más poderoso. Y se enoja. Y Dispo, ¿no? Toppo, ¿no? Vegeta dice, escuchen bien, insectos. Soy el ser más poderoso de todos los universos. El gran Vegeta. Y se enoja. Y se transforma en Super Saiyan Blue. Vemos cómo se convierte aquí. Y se quedan, oh, se asombran. Y Vegeta dice, primero acabaré con ustedes dos. Ya que parece que debo mostrar mi superioridad sobre ese inútil de Kakaroto. Clásico de Vegeta, ¿no? Interesante. Y Dispo dice, él también puede transformarse. Vamos a ver cómo pelea aquí Dispo contra el Super Saiyan Blue. Porque yo diría que debería sacarle bastante diferencia de poder. Tal vez no en velocidad, pero en poder sí. Vamos a ver. Bueno, él también puede transformarse. Toppo se asombra. Y va Vegeta. Se lanza al ataque. Un Super Saiyan Blue. Contra Toppo y Dispo. En el anime nunca peleó con Dispo. Solo peleó con Toppo. Bueno, Vegeta hace un movimiento con el brazo. Y saca volando a Dispo. Y se saca volando a Dispo. Grita Dispo. Y Vegeta. Le tira una patada a Toppo. Y Toppo se la cubre. Bloqueando su ataque. Vamos a ver. Bloquea la patada de Vegeta. Y se queda ahí Toppo. Y Vegeta. Ja, 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 ja. Riéndose. Pero, pues, Toppo logró bloquearla. O sea, aguanta bastante los ataques del Blue. Este no es el 100%, ¿verdad? Porque ya ni siquiera me entero cuando usan el Blue el 100%. Vamos a ver si se distingue un poco más aquí. Presto un poco más de atención. Vegeta vuelve a lanzar una patada. Y Toppo se sorprende. Y vuelve a bloquear la patada de Vegeta con sus brazos. Toppo ahí aguantando. Resistiendo ahí. Forzándose un poco. Y Vegeta. Empieza a golpearlo a patadas en los brazos. Y lo hace retroceder. Y va retrocediendo. Y otra patada. Y ahora sí logra darle. Sale volando Toppo. Y se arrastra un poco por el suelo. Queda ahí. Y Dispo. ¡Ah! Voltea. Voltea a ver Dispo sorprendido. Y Vegeta dice. Y bien. ¿Aún crees que Kakaroto es mejor que yo? Admite que estás equivocado. Dice Vegeta. Toppo dice. Sí. En términos de poder. Tienes el mismo nivel que Son Goku. Vaya. Este dato es interesante. Tienes el mismo nivel. Bueno. O sea. Es que ya se sabían. O sea. Tienen un poder similar. Por ahí siempre. Goku le ha sacado ese pequeño margen de poder. Incluso cuando han combatido entre ellos amistosamente. Y demás cosas. Pues Whis siempre le ha dicho a Vegeta que Goku lo supera por estar relajado este asunto. Y que Vegeta se piensa demasiado las cosas. Entonces por eso están al nivel. Pero Goku siempre le ha sacado un pequeño margen a Vegeta. De superioridad. Toppo dice. Pero eso no significa que tengas alguna oportunidad contra nosotros. Vaya. Eso me sorprende. Que aún viendo la fuerza del Blue de Vegeta todavía. Diga ese tipo de cosas Toppo. Vegeta dice. No me dejas más opción que demostrar mis habilidades. A ver. Vamos a ver que hace Vegeta. Lanzó unos golpes. Pa 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 pa. Tenshinhan dice. A ver. Vegeta está yendo con todo contra Toppo. Krilin dice. Y el resto de nuestros amigos. Pregunta. Dice el Kaioshin. El supremo Kaiosama. Miren. Número 17 está luchando. Está luchando contra Botamo. Y aparece ahí. Número 17 contra Botamo. Que esta pelea tampoco se dio en el anime. Que yo recuerdo. Está 17 lanzando unos golpes. Pa 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 pa. Y ahí a Botamo. Que lo está sujetando. 17 está sujetando a Botamo. De un brazo. Y lo está golpeando así. No como si fuera. Como si fuera un globo. No que sujeta así. Pum 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 pum. Golpeas así. Como agarraban a Majin Buu. Y va. Lo están moviendo. Pero pues sabemos que esos. Que normalmente los golpes. No surten efecto. En Botamo. Vamos a ver. Pa. Lo saca. Lo saca volando. Y rebotando. Paim paim paim. Pum. Cae. Y Botamo dice. Ja ja. Tus golpes no me afectan en absoluto. Y 17. Nomás se queda viendo. Picoro. Deteniendo un golpe ahí de alguien. Bueno. Empieza aquí más bien la viñeta. Picoro ahí sorprendido. Ah. Voltea. Y detiene el golpe. Con el que está peleando. Y cha. Y luego dice. Ah. Ataca. Este. Este ni siquiera me acuerdo quién es. Debe ser un debilucho. Porque no me acuerdo ni quién es. Le. Le tira un ataque. Picoro. Y lo elimina. Eh. Número 17. Dice Picoro. Los ataques cuerpo a cuerpo. Son inútiles. A ver. Qué más le dice. Eh. Dice. Todo su cuerpo. Es como si fuese de goma. Así que solo debemos lanzarlo fuera de la plataforma. Y 17 se enoja. Y le va a lanzar un golpe. A pesar de las. Advertencias de Picoro. Le valió madre. En pocas palabras. Y le da un golpe. Como si fuera de goma. Que no. Lo que hacía era mandar los ataques a otra dimensión. O eso es solo del anime. Que ya ni me acuerdo. Pues le pega este golpe. Y. Lo estira tanto. Que a ver si lo puede sacar. Gracias a eso. Eh. Qué. Eh. Dice Botamo. Oh. Se sorprende Picoro. Y 17. Lo tiene tan estirado. A Botamo ahí. Como. A ver si. De alguna forma. Lo hace. Como si fuera una resortera. No. Que jalas. El. La goma esta. Que se estira. Y. Pum. Sale volando. Vamos a ver. Y. Pua. Sí. Algo así. No. Que lo hace que se estire. Y luego. Ah no. Pero le pegó. A ver. Hace que se. Lo. Lo. Le pega. Lo jala. Y pum. Lo saca volando. Hacia adelante de un golpe. O del mismo impulso. Y sale volando. Y Botamo es eliminado. A ver. Que no. Los golpes. No le hacían nada. Es que. No me acuerdo. Como lo saca Gohan. En el anime. En el anime. Lo saca Gohan. Dándole golpes. Pero de tantos golpes. Que le daba. Como que lo levantaba. Y gracias a eso. Lo eliminó. Interesante. O sea. Tal vez. Es que estoy recordando. Cuando Goku peleó con él. Tal vez Goku. Simplemente. No usó el poder. Necesario. Como para. Estirarlo tanto. O sea. De esta forma. En el anime. Mandaba los golpes. A otra dimensión. No recuerdo. Si en el manga. Pero a lo mejor. Le faltó. Eso no. A Goku. Fuerza. Porque Goku peleó. Un estado base. Solamente contra Botamo. Así que. A lo mejor. Más fuerza. Hubiera. Causado. Que lo sacara. De esta misma forma. Como 17. Bueno. Entonces. Aquí. En el manga. 17 eliminó a Botamo. Y en el anime. Fue Gohan. Una. Una diferencia. Que no importa mucho. Porque Botamo. Básicamente. En el anime. Sobresalió un poco más. Porque formó. Una muy buena línea. Defensiva. Con Magueta. Que le. Que le cubría. Como los oídos. A Magueta. Para que no se ofendiera. Se ofendiera. Por las groserías. Y. Pues Botamo. Recibía los golpes. Y. Pues ya era como. Un muro defensivo. ¿No? Unos peleadores. De apoyo. Ahí combinados. Muy interesante. Eso que hicieron. En el anime. La verdad. Porque. Como quien dice. Entre los dos. Anularon sus debilidades. O algo parecido. Para lograr. Un muro defensivo. Es interesante eso. Y aquí. Pues. Fue más. Aunque al final. En el anime. Pues acabó. De la misma forma. No. Acabaron separados. Si. Gohan eliminó a Botamo. Como si nada. Entonces. Tampoco es tanta la diferencia. Si me gustó. Ese tipo de adaptación. Que hicieron. Que le causaron varios problemas. A Vegeta. De alguna forma. Que alcanzó a pelear. Contra ellos. Pero. Pues al final. Si van a acabar igual. Pues. No tiene tanta importancia. En sí. Que bueno. Aquí 17. Es el que ha eliminado a Botamo. Y Picoro. Se sorprende. Oh. Se queda viendo. Eh. 17 dice. Dijiste algo. Creo que ni siquiera lo escuchó. 17. Y Picoro dice. Ya no. No. Ya no importa. Y vemos a otros peleadores. Por fin cambiamos un poco. Estamos viendo más partes de. De cada pelea en el torneo. Dice Picoro. Por cierto. Que tipo de entrenamiento tuviste. Esto está interesante. A ver. Dice. Dice 17. Eh. Solo me dediqué a proteger la isla. Que buena excusa. Para darle. Ese poder a 17. Debe ser algún tipo de prodigio. Que con lo poco que ha hecho. Ha logrado. Aumentar tanto sus poderes. Porque la verdad. Su nivel era muy bajo. Y ahora como para tener el nivel. Entre un Super Saiyan 2. Y un Super Saiyan 3. Pues. Eh. Falta también que se aclare. No. Que punto de poder exactamente. Es el que tiene 17. Y bueno. Aquí va este gordo. Que. Creo que es del universo 10. Con el pajarraco. Que voltea a ver Gohan ahí. Ah. Sorprendido. Eh. Gohan dice. Señor Picoro. Cuidado. Arriba de usted. O arriba. Como quieren decirle. Pero aquí le falta. Como con más respeto. ¿No? Voltea Picoro 17. Hacia arriba. Y viene el pajarraco. Este. Este pajarraco. ¿Quién lo eliminó? Krilin. Eh. El maestro Roshis. Es que no me acuerdo. En el anime. Pero bueno. No tienen importancia. El. Llegan estos dos atacando en equipo. El gordo este. Creo que es del universo 10. Pa 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 pa. Y contra el suelo. No logra darle a Picoro. Destruye ahí un poco. Eh. Esquive el ataque Picoro. Y se queda. Y Picoro ahí. Y aterriza como si nada. Esquive el ataque sin problemas. Dice Picoro. Un ataque furtivo. Supongo que los luchadores de sumo en tu universo desconocen sobre la dignidad o el honor. Un ataque a escondidas. De. Pero. Tampoco les. Llegaron de espaldas o si. Pues de lado tampoco es de que. Aparte es un torneo. Que. Que mamadas. Dice Picoro. Eh. Bueno. Sigue atacando. Pa 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 pa. Ese tipo. Movimiento de brazos de sumo ¿no? Para. Sacar al rival del. Del área. De la arena. Y Picoro ahí. Me de esquivando. Y sale el pajarraco este. Que va a atacar a 17. O. O simplemente se quiere ir. 17 dice. Eh. Así que aún seguía por aquí. Después de todo. Después de todo. Seguía por ahí el pajarraco. Y le lanza un ataque con. Disparo de energía con un dedo. Ay. Está de espaldas el pajarraco. Buah. Recibe el ataque. Directamente de 17. Buah. Y Picoro le da un golpe. Al gordo de sumo. Buah. Y Gohan. Una patada al otro. Ya. O sea que están haciendo. Muy bien las cosas. Los del universo 7. Haciendo ver débiles. Pues a estos. Que normalmente se los habían puesto. A los débiles del grupo. De Aten Shinhan. Krilin. Pero pues a estos aquí en el manga. Los sacaron rapidísimo. Como como. Pues miren. Cualquiera de las dos adaptaciones. Me parece bien. O sea. Bueno. Bien entre comillas. A excepción del maestro Roshi. Lo de Ten Shinhan. Estuvo más o menos decente. No me gustó la forma en que cayó Ten Shinhan. Lo de Krilin. Se entiende. Porque lo sacó Frost. Por sorpresa. A pesar de que en el anime. Pudo haberlo advertido 18. Pero bueno. Debo decir que. A ellos. Les pusieron muchos de estos personajes. Más débiles. Para. Pues poder lucir de alguna forma. Pero como aquí ya no están. Pues aquí se los dejan a ellos. Y deben. Deben hacerlos ver tan débiles. Como. Como lo que son. Y aquí Gohan sigue en estado base. Ni siquiera. Ha usado el estado definitivo. Y en el anime. Lo ponían. Que el Yadoral le daba una golpiza. A Gohan. Lo cual era. Lamentable la verdad. Ese tipo. O sea. Es que hay adaptaciones decentes. Y hay otras adaptaciones del anime. Pésimas. Entonces. Pues. Aquí no he visto hasta ahora. Una adaptación. Mala. Así de alguna forma decirlo. O sea. Si he visto. Cosas que a lo mejor han quedado de ver. Los perros estos. Del universo 9. A lo mejor. Un poco más de. Espectacularidad. En algunos ataques. Personalidades. De más cosas. O. O que. Goku. En Super Saiyan 2. Peleaba contra Topo. Cuando no debía pelear así. Contra él. Porque. Pues. Es recibir daño a lo tonto. No. Que. Obviamente. Topo lo superaba por muchísimo. Se vio. Pero. Lo cual era normal. Y está bien hecho. Me refiero a que. No era lo correcto. O sea. Pudo haber sido mejor adaptado eso. Pero. Quitando estas cosas. Pues. El manga de momento va bien. Y en el anime. Pues ya había. Creo. Muchísimos errores. Para este punto. Como sea. Pues ahí. Parece que 17. Es más fuerte que Piccolo. Y que Gohan. Aunque Gohan. Falta ver si puede usar el estado definitivo. Vamos a ver. Qué tanto ha recuperado de sus poderes aquí. 17 dice. Nos vemos. Ya. O algo así. Y va a atacar. Y. Un ataque ahí. Con. De energía. Me imagino. Qué. Qué hacen. Qué hacen. Se sorprenden todos. La explosión esta. Y. Aparecen ya. Eliminados en las gradas. Sí. Los del universo 10. Bastante. Bueno. Débiles. Decepcionantes. Casi tan decepcionantes. Como los del universo de Quitela. Creo que eso. Nadie les quita lo más decepcionantes. Entre los del 10. Y los de Quitela. Creo que son los más débiles de todos. Y está. Este dios de la destrucción. Elefante. Maldita sea. Gowaz dice. Y los del universo 7. Son increíbles. Son Goku. Y Vegeta. No son. No son sus únicos guerreros poderosos. Ramushi. O algo así. No se llama. El elefante este. Dice. Ya deja. Ya deja de admirarlos. Que tan. Que tan solo. Nos quedan tres guerreros. Ya les han eliminado a 7. Y luego quedan estos debiluchos. No. Pues así como. Y justamente están contra. Contra. Picoro 17. Y Gohan. Están rodeados ahí. Ah. Pues este es el. Este. Este es con el que peleó Gohan. Que tenía su familia. No me acuerdo. A ver. Vamos a ver. Porque no recuerdo. Si es este mismo. Dice. Rayos. Y. El supremo. Cayo Sama dice. Señor. Bills. Nuestro universo. Puede jactarse. De ser uno de los más fuertes. Bills se queda. Como que. Bills aquí. Está muy enojado. Y serio. No. Siento yo. Que en el anime. Era más como. De dar ánimos. Así de. Pues de estarles gritando. Y dar ánimos. Y así. No. No solo. Los destruiré. Y como dice aquí. El supremo. Cayo Sama dice. A este paso. Podemos ganar. Con los que aún quedan. En batalla. Y aparecen ahí. Se alegra demasiado. ¿No? Yo siempre lo he dicho. No hay que estar tan confiado. Todo el tiempo. Está 17. Picoro y Gohan ahí peleando. Se mantienen. Y 18. Está atacando. Y recibe un golpe. Sale volando. A ver quién la golpeó. ¿Qué? Dice el supremo. Cayo Sama. Fue golpeada. Por Ribrian. La gorda. Más querida. Por muchos. Y odiada. Por otros. La verdad. Este personaje. Se volvió muy fastidioso. En el anime. Por. Por sus apariciones. Innecesarias. O sea. Pudo aparecer. Bien. Creo yo. De alguna forma. Dedicándole uno o dos capítulos. O no sé. Pero. De repente. Peleaba con Goku. Al nivel del Super Saiyan. Luego al nivel. Casi del Blue. O al menos. O sea. Goku tenía que usar el Blue. Para golpearla. Y después peleaba normal. Contra ella. Vegeta. En estado base. O sea. Era un relajo. De. Aparte de lo fastidiosa. Que era. Pues. Aparte. No tenía mucho sentido. Las peleas. En las que estaba. Como que. Alargaron demasiado. Ha dado su participación. Innecesariamente. E hizo que fuera fastidiosa. Así de simple. Bueno. Aparece Ribrian. Vamos a ver. Qué tan fuerte es aquí. Aquí no. No tiene su forma. Esa. Pues. Más como humana. No. Que se convierte. En así. Estilo Sailor Moon. Como Magical Girls. O algo parecido. En 17. Graciosamente. Interrumpió su transformación. En el anime. Creo recordar. Que vi en algún lado. Que. Creo que Toriyama. Diseñó este personaje. Y me parece. Que fue Toei. Quien quiso crear. A las chicas. Pero en su forma normal. Y que se transformaran. Algo así. Una cosa así. Que. O sea. Originalmente. Esta ya era su forma normal. O. Al menos. No iba a salir. Su forma. Su forma inicial. Pues. La que se veía en el anime. De chica normal. De pelo verde. Y las demás. Pues. Como que no estaban planeadas. O algo así. Por parte de Akira Toriyama. Pero bueno. Vamos a ver. Dieciocho dice. Rayos. Y se queda ahí. Levantándose. Que. Si recuerdo. Que. De alguna forma. Ribrian. Logró superar a dieciocho. Pero de alguna forma. Dieciocho se motivó. No sé si por Krillin. Una cosa así. Y pudo derrotarla. Vamos a ver. Eh. Dice Ribrian. Levántate. Fea. Fea. Mira quien le dice fea. A quien no. Que. Ya lo he dicho. Conceptos de belleza. Supuestamente. Que los del universo de Ribrian. Son diferentes. A los de los. A los de otros universos. Especialmente el siete. A ver. Dieciocho se asombra. Eh. Como que. What? Fea? Cuán. O sea. Me imagino que. Nunca debe estar acostumbrada. Acostumbrada. Dieciocho que le digan fea. ¿No? Y dice Ribrian. Si me refiero a ti. Me suena más de envidia. No. Ya deja de hacerla tonta. Dice Ribrian. Eh. A ver. Dice esta Rosy. Me parece que se llama. ¿No? Quizás. No entienda. Que la fealdad. Es lo opuesto a la belleza. Y se queda dieciocho. ¿Mm? Ajá. A ver. Dice Rosy. ¿Crees que alguien como tú. Se compara a nuestra hermosa Lady Ribrian. Y la otra. Que no me acuerdo. Como se llama. Cacunza. O algo así se llama. No me acuerdo. Dice. Estás a cientos. No. A miles de años. De poder alcanzarla. Hmm. Y se queda ahí Ribrian. Con la papada. Que me da risa. O sea. No precisamente. Las gordas son feas. Pero. Sabemos que. Es un concepto importante. El ser delgada. De alguna forma. O al menos. No tan gorda. Para. Pues ser considerada. Guapa. ¿No? Aunque ya lo dije. No. No todas las gordas son feas. Hay gordas que son muy guapas. De la cara. Pero de cuerpo. Pues es diferente. Eh. A ver. Que dice. Rosy. Dice. Como puedes ver. Lady Ribrian. No solo es dueña. De una belleza incomparable. Sino que también. Es sumamente fuerte. Ribrian dice. Jojo. Le llamo. Auténtica belleza. Jejeje. Y se queda viendo Krilin. Ah. Ella es considerada hermosa. Quizás solo en el universo 2. Eh. Wiz dice. Los estándares de belleza son relativos. Sí. Lo que ya se había dicho en el anime. Recordemos que a los del universo 2. También les parecían guapísimas las. Cuando. Cuando se transformaron. Que. Quedaron. O sea. Se veían más guapas antes de transformarse. Y eso lo dijo Krilin. Y a los demás les parecían más guapas. Ya transformadas. Dice. Bills. Bueno. Supongo que es un poco linda. No. No jodas. Jejeje. Dice. Bills. Oye. Jerez. Pareces. Pareces estar muy obsesionada con la belleza. Pero no todo es bello en tu universo. Y voltea. Cierra la boca. Dice Jerez. Ese planeta. Es una excepción. O sea. Que aquí. Jerez. No las considera hermosa. O Geles. Como quiera que se vaya a decir. Que viene de Jerez. No. De. 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 Esa bebida alcohólica. Ese planeta es una excepción. O sea. Pero no todo es bello en tu universo. O sea. Recuerdo que en el anime. Jerez. Si consideraba hermosas. Estas dos aquí. Suena como si dijera que son una excepción. Que no son. Que no son hermosas. A ver. Dice. Dieciocho. Ese tipo de cosas. No tiene nada que ver con la fuerza. Y te lo demostraré al derrotarte. Jiji. Dice Ribrian. Que lástima. En mi planeta. La belleza es sinónimo de fuerza. Las personas más hermosas. Son también las más poderosas. Aaaaaa. Que rayos. Pues dieciocho es bastante fuerte. Entonces sería considerada hermosa. Aunque físicamente. No la consideren hermosa. Bueno. Beauty Organic. El ataque de Ribrian. Que. Hace como un círculo hacia arriba. Y luego. Dispara. Como si fuera. Un Macacon Zapo. Macancosapó. Más bien dicho. Que por cierto. En el video pasado. Lo dije mal todo el tiempo. No. Creo que dije. Macacon. Macacon Zapo. Y es Macancosapo. Pero bueno. Dieciocho. Se sorprende con el ataque. Y lo esquiva. Al parecer. Son ataques muy poderosos. Perfect. UV. Cutter. No sé qué. Ultravioleta. Cutter. Cortante. No sé si sea ultravioleta. Pero. UV. Y. Cutter. Corte perfecto. Ultravioleta. O lo que les digo. Cortador. O no sé. Que aquí los ataques son diferentes. En el anime. Eran corazoncitos. Love. Amor. O sea. La palabra amor. Dicha en diferentes idiomas. Amore. Y cosas así. Muy. Muy. ¿Cómo se dice? Pues. Mágicos. ¿No? Como de mucho amor. Ahí diecisiete. Digo. Dieciocho. Resiste los ataques. Ahí con dificultades. Y luego. Va a lanzar una. Una. Bola de energía. ¡Wow! Dice. Untagging. Attack. Antiagging. Attack. Y lanza el ataque de la bola de energía. Y explota. Y. Jijiji. Me recuerda mucho. Majin Buu. Gordo. Así. Resiste el ataque dieciocho. Pues. Bloqueándolo con su cuerpo. Y. Resulta un poco dañada. Demonios. Debo contraatacar. De alguna. De alguna manera. Bill. Dice. Rayos. Todos esos ridículos ataques. Son realmente poderosos. Bueno. Al menos. Están reconociendo un poco su fuerza. El. Supremo. Kaiosama. Este dice. Bien hecho. Ribrian. No entiendo tu lógica. Pero. Eres tan fuerte. Como dices. Curiosamente. Creo que este viejo. Las veía hermosas. O algo así. Y recuerdo que 17 pelea contra esta. Contra esta. De hecho. 17 es la que elimina a esta. Y no recuerdo si a Rosy también. Pero bueno. Las tres de montoneras están contra 18. La sujetan entre las dos. 18 dice. Malditas. Y acaba con ella Lady Ribrian. Salta Ribrian. Y. A ver que va a ser. Muy bien. Terminaré con esto. Miracle. Cute Clay. No sé. Cute Clay. Particle Recycle. Que fumadas de ataque son estos. Dice. Son un par de tramposas. Grita Krilin. Suéltanla ahora mismo. Y voltean. Ah. A ver. Parece que alguien va a atacar a. De seguro de 17. O a ver quién. Alguien va a atacar a Ribrian. Mientras va a hacer el ataque. Se queda Krilin. Ah. Y se sorprende Ribrian. Ok. ¿Qué pasó? Cae. Hacia el suelo. Clack. Ribrian. Ah. Se quedan. Esperen un momento. ¿Ella sola bajó? O voltea a ver algo. A ver. Ah. Voltea a ver a Krilin. Voltea a ver a Krilin. Ah. Por eso. Ah. Con razón. Pensé que iba a recibir el ataque de alguien. Bueno. Baja Ribrian. Por sí solo. Le dice. ¿Quién es exactamente? Ese hombre tan apuesto. Y. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué? What the fuck. Ese hombre tan apuesto. Y como que se sonroja. O sea. En el anime. Era el feo. Y aquí es el apuesto. O sea. ¿Qué? Qué carajos. ¿Qué? Dice Krilin. Ajá. Se queda. Se queda 18. Se llama Krilin. Y es mi esposo. ¿Tiene algún problema? El Ribrian dice. ¿Qué has dicho? Una horrible bestia como tú. Está casada con un hombre tan hermoso. ¿Qué es esto? O sea. No me lo esperaba. De verdad. No me lo esperaba. Me parece gracioso. Porque en nuestro universo es totalmente al revés. ¿No? Todos decimos maldito Krilin. Que se quedó con 18. Suertudo. Desgraciado. O sea. Aquí es al revés. ¿No? Polos opuestos. ¿No? De. De estándares de belleza en los universos. Es curioso. Es. Es divertido. Oh cielos. Oh vaya. Voltean a ver las dos. Dice. Rosy. Esa cabeza calva. Y su falta de nariz. Son características tan simples. Y hermosas. Dice la otra. Su apariencia va más allá de la perfección. Que mamón. Que mamón esto. Whis dice. Están diciendo que eres hermoso. Le dice a Krilin. Y Krilin. Hmm. No puede ser. Dice Ribrian. Es imposible. Imposible. Y grita ahí. A ver que va a ser. Damage. Hair. Panic. Hair. De cabello. Panic. No sé que tienen que ver los nombres de los ataques. Pero bueno. Los está lanzando. Fua. Lanza los ataques hacia 18. A ver que ese 18. Plop. Plop. De golpean en el suelo. Ok. ¿Qué pasó aquí? Rayos. Dry. Skis. Stress. Eh. Sudor. Ok. Skin. Stress. Estrés. El sudor de la piel. No sé. La verdad. ¿Qué carajos está diciendo? Fua. Ya no le están haciendo nada a los ataques. No estoy entendiendo bien. Está lanzando ataques. Pero no le están haciendo nada a 18. Y se quedan las dos. ¿Ah? Y nada más golpea de donde la tienen ahí sujetada. A ver. Esperen. Esperen. ¿Qué dice? Rosy dice. Las dudas de Lady Ribrian le están afectando. Dice Jerez. Dieciocho dice. ¿Ah? Y pua. Se libera de Rosy. La otra cacunza. Como se llame. Kia. Sale. Salen volando. Y quedan ahí al lado de Ribrian. Y luego Flash. Como que va a lanzar un ataque con la palma de la mano. Dieciocho. Y. Lo reciben aquí. ¿No? El ataque. Y luego. Salen. Están ahí las dos. Bueno. Las tres recibieron el ataque directo. Pero. O sea. Los ataques de Ribrian. Eran poderosos. Pero. O sea. No le causaron tanto. O sea. Si recibió un poco de daño. Dieciocho. Pero nomás al bloquearlos directamente. No era de que. Pues le hicieran tanto daño. En realidad. Y aquí. Pues. Si se ve maltratada. Ribrian. O sea. Debo asumir que es más débil. Que en el anime. Dice. No entiendo cuál es tu problema. Dice Dieciocho. Pero si ya no puedes enfocarte en la pelea. Será mejor que te rindas y saltes. O sea. Por ver a Krillin. Perdió como. Esa concentración. Y empezó a atacar débilmente. Y curiosamente. En el anime. Le decía feo a Krillin. Y Dieciocho. Se motivó. Por lo de Krillin. Y que le iba a demostrar. El amor verdadero a Ribrian. Porque. Puro bla bla bla. Hablaba del amor. Ribrian. Y eso motivó a Dieciocho. Y pues ya. Le di un power up. Para derrotarla. Pero. O sea. Aquí totalmente diferente. Dice Ribrian. No puedo pensar en nada más horrible. Que ser derrotado. Por. Derrotada por alguien como tú. Así que prefiero. Arrojarme por mi propia cuenta. ¿Qué? ¿En serio? Wow. Me sorprende. Que. Que diferente. Ribrian. Le. 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 Se queda Dieciocho. Haz lo que quieras. Como. Como si fuera. Estar decidida. Asaltar por sí misma de la plataforma. Dice Bills. Nos sacaste de un gran aprieto. Eh. Le dice. Buen trabajo. Kulin. O Tsuririn. Como le decía. En el anime. Y Krillin le dice. Ya le he dicho. Que me llamo Krillin. No se aprende su nombre. Bills. Dice. Ribrian. Chicas. Peleen. Hasta el final. No. Le dicen. No lo hagas. Dice. Rosy. Cacunza dice. Estamos juntas en esto. No te rindas ahora. Eh. La están animando ahí. No. Dice. Todo saldrá bien. Lady Ribrian. Dice. Rosy. Cacunza dice. Tu belleza es inigualable. No hay de qué preocuparse. Y Ribrian dice. Oh. Gracias chicas. Y dieciocho nada más ahí. Viendo. Bueno. Con la cara. Sin cara. Pero ahí está. Y dieciocho. Decídanse de una vez. O las acabaré en cinco segundos. Ah. Se quedan. Se quedan. Me deja con dudas. La fuerza de Ribrian aquí. Cinco. Cuatro. Oh no. Tres. Dos. Se está contando. Dieciocho. Uno. Y. Pfff. Recibe un ataque. ¿Por qué siempre reciben ataques así? O sea. Recibe un ataque de alguien. Y no me digas que la van a eliminar. Ah. Va cayendo. ¿Y qué? Desaparece. Y aparece en las gradas. Ah. ¿Quién la habrá eliminado? A ver. ¿Quién eliminó a dieciocho? Cayó con el monstruo feo ese de Anilasa. O Anirasa. O como se llame. Es que no me acuerdo. Con quién cayó. Pero aquí. ¿Qué carajos? No. La verdad. No. No tengo idea de quién pudo haberle eliminado. Y se quedan asombrados ahí. Lo curioso es que ellos. O sea. Todos. Todos los demás. Están viendo todo. Todo el escenario. No entiendo cómo alguien por sorpresa puede eliminarlos. A menos que sea alguien de los invisibles. Y se queda Jerez. Ah. ¿Qué? Este. Se quedan todas ahí. ¿Qué sucedió? O sea. Dieciocho. Ya estaba a punto de eliminar a las tres. O sea. Con una diferencia abismal. En cuanto a dificultad que tuvieron contra Ribriani. Y las demás. Bueno. A pesar de que diecisiete. Tampoco batalló mucho en eliminar a las otras. Pero me refiero a las tres juntas eliminadas. Ya. Ya las iba a eliminar dieciocho. Y. Y algo la salvó aquí. Dice. ¿Qué sucedió? Y. Pua. Salen volando de pronto. Rosy. Y la otra. Cacunza. Y. Ya. Y caen. Y también son eliminadas. O sea. Que ni siquiera se están dando cuenta. Quien las está eliminando. Y Ribriani voltea. Y. Cacunza. Rosy. Y voltea. ¿Qué demonios ocurre? Dice Picoro. Voltea. ¿Han de ser el insecto? O el otro invisible. ¿No? Digo yo. No sé. A ver. ¿Qué demonios ocurre? Dice Picoro. Está volteando. Y dice. ¿Acaso se trata de un hombre? De un guerrero invisible. Dice Gohan. Aquí vemos que Picoro. Está peleando contra este sujeto. No. No recuerdo. Si este es con el que pelea Gohan. Con el que tiene la familia. Y. Bueno. Ya. Ya lo consultaré. O si lo dicen en los comentarios. Si ustedes se acuerdan. Pero bueno. Ya aparece 18. Y. Dice. ¿Qué ocurrió 18? Le dice Krillin. Está ahí como asombrado. No tocándose. ¿Qué pasó? No estoy segura. Dice 18. Sentí como si alguien me hubiera pateado. Pero. Realmente me sorprende. ¡Pua! Le pegan a Ribrian. Y está a punto de caer. Discúlpate. ¿Quién ande ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! Grita Ribrian. ¡Pua! Recibe un ataque en el estómago. ¡Gua! Y. Y cae. Cae Ribrian. En serio. Y es eliminada. Desaparece Ribrian. ¡Jijiji! Dice Quitela. Excelente. Apareció justo a tiempo. Me imaginaba. O es el grillo. O es el otro cabrón. El camaleón. Esos dos eran los que no estaban. ¿No? Pero. O sea. Esas eran una mierda. Ah. Eliminaron a Picoro. El insecto eliminó a Picoro. Es cierto. Y bueno. Ahora eliminó a 18. Y a Ribrian. Y a las otras dos. En cuanto a eliminar más. Creo que ha hecho un mejor trabajo aquí. No en el manga. Tiene algo de sentido. O sea. Me gusta eso. De que haya intervenido. De hecho. Yo lo dije. Ese capítulo. Del insecto. O del otro cabrón. Del camaleón. Yo dije. O sea. Tanto tiempo escondidos. Y casualmente. Atacan a los del universo 7. Nada más. Y luego ya es eliminado. Por 17. Y por Goku. Entre los dos. ¿No? Pero. O sea. Me molestaba. Que tanto tiempo. Invisible. Y no había atacado a nadie. Ni nadie así. Y bueno. Aquí sí. Aquí sí. Ataca. Atacó a las tres. Estas. A Ribrian. Y a las otras dos. Y la sacó. Y a 18 también. Que espero no salga Piccolo. De esta forma tan jodida. Porque. Me gustaría. Que lo sacaran de mejor forma. Que en el anime. 18. Pues en el anime. Se sacrificó. Por salvar a 17. Digamos. Estuvo bien. Goku en una ocasión. La salvó. Pero aquí. Y pues. Tampoco me gusta mucho. Pero bueno. Es 18. Ni hablar. Eh. Bueno. Dice Quitela. Excelente. Apareció justo a tiempo. Eh. Dice Bills. A ver. Dice Bills. Trayendo un guerrero invisible. Solo demuestra lo tramposo que eres. Quitela. Le grita. Y Quitela dice. Pero no va contra las reglas. Y por lo que veo. No podrán hacer nada contra alguien así. No lo crees. Y Bills se queda nada más. Chá. A ver. O sea. Aquí. Aquí. Oh. Esto me sorprende bastante. Porque aquí se está. Aquí se está viendo. Un. Mejor. Funcionamiento. O desarrollo. Como se le quiera decir. A este insecto invisible. Que tenía. Pues esto. No que. Vamos a ver si es el insecto. O es el otro. Pero. Cualquiera de los dos. Digo. Aquí si se le ve. Como que le están sacando provecho. A ese truco. Como que tenía. Quitela bajo la manga. Ya ven que en el anime. Les dije que fue decepcionante. El universo de Quitela. Puras basuras. Porque. Siempre así. Se reía. Y se burlaba. Como si tuviera un as bajo la manga. Incluso. Después de ver el poder de Jiren. Pues. No me gustó. Lo que pasó en el anime. Porque. Nomás sacó a Piccolo el insecto. Creo. Y a otro sujeto. No me acuerdo si alguien más. Y pues ya fueron derrotados. Y prácticamente eliminados. O sea. Al menos aquí se ve más eso. Ese as bajo la manga de Quitela. Se ve un poco más. Que le está sacando provecho. Y aquí se ve. Sacan a estos dos sujetos. Que son del universo 10. Creo. Pues son debiluchos. No importan mucho. Pero bueno. Los sacan a los dos. Uah. Salen y. Nada más queda este. ¿No? Dice. Circle. Murishi. No puede ser. Soy el único que queda. Del universo 10. Dice. Gohan. 17. Están golpeando ahí. ¿Dónde están? Dice Gohan. Chua. 17. Esperen. Dice Piccolo. Quédense quietos. Va a tratar de usar su oído. Me imagino. Eso está interesante. Porque. El que se dio cuenta. Fue 17. Piccolo no se dio cuenta. Y curiosamente. Es el que tiene mejor oído. En el anime. Bastante curioso. Se queda Piccolo. Concentrado. Ahí está. Si le lanza el ataque. Le lanza un rayo de energía. Gia. O sea. Piccolo si usó su oído. Me imagino que no podían usar el ki. O no sé. Y. Le hizo ese ataque de ráfaga de energía. Y lo sacó de la plataforma. Lo lograste. Dijo 17. Ah. Se queda Gohan. Ah. Se asombra Quitela. Lo siento. Aparecen las gradas. Eh. Se queda Quitela. Gamizalas. Eh. Gamizalas. Sí. Ja ja ja. Eh. Dice Bills. La invisibilidad no sirve de nada. Si no tienes fuerza para complementarla. No es rival para mi universo. Quitela dice. Hmm. Sigue riéndote. Porque tenemos otro as bajo la manga. Es justo lo que les digo. O sea. Aquí le sacó más provecho. Eliminó más participantes. Y Quitela todavía seguía. De alguna forma confiado. ¿No? Porque este. Pero este ¿Quién es? Es el. A ver. Aquí se. Aquí se deberá ver. Eh. Hay algo ahí. Y. Que va a atacar a Picoro por detrás. Detrás de mí. Y va a atacarlo Picoro. Ya previniendo el ataque. Fua. Le lanza. El movimiento. Ah. Creo que. Entonces este era el camaleón. Y este debe ser el insecto. A ver. Lanza el ataque. Fua. No le da. ¿Qué? Dice Picoro. Le da. Y. Ah. Y saca Picoro. Y. Es eliminado. Puta madre. Ah. Igual que en el anime. No. Pues ni hablar. Carajo. No quería que lo eliminaran igual. Pero es que también. O sea. Las palabras de Bills. Dicen que. También necesita de fuerza. O sea. Que tan fuerte tiene que ser. Aunque. O sea. Preves el ataque de alguna forma. Y lo recibes. O sea. También tiene que ser muy fuerte. Para que te saque así. No simplemente por ser invisible. Bueno. Es eliminado. Y 17. Ah. Se asombra. Y Gohan. Señor Picoro. Y aparece. Picoro en las gradas. Y. Maldición. Krilin dice. ¿Qué demonios pasó allí Picoro? Picoro dice. No lo entiendo. Sentí su presencia. Pero. Ki. 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 Dice Kitela. Sean testigos del poder del universo. Cuatro. Y se queda Bills ahí enojado. Ah. Y Krilin. Mantente alerta. Dice 17. Le dice a Gohan. Este oponente no es como el otro. Eh. Gohan se queda. Y se queda ahí Gohan. Tratando de sentir la presencia. Este debe ser el insecto. ¿No? 17. Es el que se da cuenta. Por el como. El movimiento que se ve en el suelo. Del insecto. Que dicen. No es un hombre invisible. Es. Es alguien muy pequeño. Y. Creo que es el que lo ve. Eh. Detrás tuyo. 17. ¿Qué? Voltea y. Recibe un ataque 17. Que lo bloquea con los puños. Y. Justo. ¿Qué? Ah. Justo en ese momento. Que 17 recibe el ataque ese. Directo de frente. Es impulsado a donde está peleando Goku con Jiren. Goku otra vez en blue. Y Jiren ahí sujetando su puño. Bloqueando sus ataques me imagino de igual manera. Aunque Goku debe estar más débil. Pero bueno. Tal vez ha logrado. Eh. Ojalá se diga no. Tal vez ha logrado. Mermar. Este. De. Esa pérdida de energía. O algo así. Al usar el blue. Vamos a ver. Eh. Porque. Es que. No puedo decir nada. De lo que no. Con. O sea. Pueden haber pasado muchas cosas. Que no se han dicho. Por lo tanto. Yo lo único que puedo decir. Es que. Hay referencias anteriormente. De que. Goku perdía mucha energía. Si hacía esto. Esto que ha hecho aquí. Pero tal vez ha logrado. Pues superar un poco eso. Y. Pues no perder tanta energía. Ya. Ya veremos si dicen algo. Este. Diecisiete. Pues es. Lanzado por el ataque. Hacia donde está Goku. Con Jiren. Ahí en medio de los dos. Arrastrado. Y dice Goku. Eh. ¿Estás bien diecisiete? Y se queda ahí. Jiren sorprendido. Esto está interesante. Que. De hecho. Bueno. Si se veía en el anime. Pero siento que no tanto. O sea. Como que llegara alguien. Que peleara con otro. Interrumpiendo otra pelea. No sé. Hay un guerrero invisible. Diecisiete. Y está derrotando a todos. Jiren se queda. Ah. Tenemos un guerrero. Desconocido entre nosotros. Dice Dispo. Dispo dice. Será mejor que nos vayamos de aquí. Por lo menos. Hasta averiguar. Cómo lidiar con alguien así. Y Jiren se queda. Y bueno. Deciden irse. Simplemente. Por lo del guerrero invisible. O sea. Me parece mejor excusa esta. No. Pero pues. No sé. O sea. Digo. Con las capacidades de Jiren. Debería. No debería ser problema. Que lo viera. Más si es el insecto. Pero bueno. Y se van de ahí. Dispo. Y Jiren. Y dice Goku. ¿Qué? Tienen un guerrero invisible. 17 dice. Son dos. Picoro derrotó a uno de ellos. Y ahora. Hay un segundo. Por los alrededores. Dice 17. A ver. Dice. Dice Goku. Oh Jiren. Se fue. 17 dice. Y para colmo. Este es más escurridizo. Que el anterior. Goku se sorprende. Y los dos están ahí. A ver. Goku dice. No importa. Aún podemos sentir su ki. A ver. Dice 17. Ah sí. Me gustaría tener esa habilidad. Oh. Curioso. Es verdad. 17. No puede sentir el ki. Como no pueden sentir los de ellos. Y él no puede sentir el ki de los demás. Por eso. Siempre iban a buscar a Sino. Cuando se ocultaban. No los encontraban. O así. Que no tenían. Esa habilidad. Tiene sentido. Si tú no puedes sentir el ki de los demás. Digo. Si no pueden sentir tu ki. Tú no puedes sentir el ki de los demás. No tienes esa habilidad. La que lo tenía. Como. El que tenía esa habilidad. Como tenía un radar de poder incrustado. Era. Número 16. Que ese sí podía. Fíjense. Qué interesante hubiera sido. Que en la saga de los androides. Se revelara. Cómo medía la energía. Número 16. Porque él sí podía sentir. Tal cual. El poder de. De Picoro. Tal cual el poder de. Que dijo. Que de Picoro tenía el poder. Como para derrotar. Que tenía el mismo poder que 17 y 18. O más. Para derrotarlos. Y también pudo sentir el poder de Cell. Que en primera forma. Que ya había absorbido mucha energía de los humanos. Y dijo que tenía. Que tenía. La misma fuerza que él. Después. Sintió el poder de Super Vegeta. Y así. O sea. Todo eso. Hubiera estado muy interesante. Que se revelara en cifras. Cómo. Cómo. Percibía el poder número 16. Porque de lo único que se vio. En los pantallazos. Así de. Tiri triri. Como de computadora. Que veía 16. Pues no se veían cifras así. Con sentido. Entonces hubiera estado interesante eso. Nomás lo dejo como algo ahí. Que siempre me ha parecido. Que ojalá se hubiera revelado eso. Nos hubiera dado datos interesantes. Bueno. 17 no tiene esa habilidad. Goku dice. ¿Quieres decir que no puedes percibir el ki? 17 dice. Lamentablemente no. Pero. O sea. A pesar de percibir el ki. Picoro que lo percibió. Fue derrotado. O sea. O sea. Sintió el ki enfrente de él. Y aún así. No recuerdo si en el anime. Podrían sentir. Podrían sentir el ki del insecto. Me parece que no. Pero no recuerdo. Goku dice. ¿Y cómo encuentras a los cazadores furtivos en la isla? 17 dice. Los sonidos que hacen los humanos son bastante notorios. Goku dice. Eso es. Número 17. ¿Puede encontrar a este tipo invisible por el sonido? Puedes encontrar a este tipo invisible por el sonido. Pero lo curioso. O sea. Picoro tiene más desarrolladas las orejas. ¿Por qué carajos no las usó? O sea. En realidad. Yo lo dije mal. Ahorita. Que 17 estaba tratando de percibirlo con el oído. En realidad estaba sintiendo el ki. Si hubiera tratado Picoro de percibirlo por el oído. Que lo tiene mucho más agudo. Hubiera podido percibir bien a este. Es lo que estoy tratando de entender. Me imagino que así es. Porque para Picoro hubiera sido mucho más sencillo. Es cierto por el sonido. Se destapa las orejas 17. Y trata de percibirlo por el sonido. Y me imagino que es donde va caminando. Y se queda 17A. Y sí. Es igual que en el anime. Se ve que va corriendo el insecto. Y ya es donde lo ven. Que va caminando. ¿Eh? Dice el insecto. ¿Ah? Y voltea a verlo abajo. Dice. Green. Te encontré. Y Goku regresa a su estado base. Otra vez. ¿Eh? ¿Es un insecto? Voltea a verlo. Y 17 dice. No es invisible. Solo es pequeño. Como para poder verlo. No. Me largo de aquí. ¿Qué? Desapareció. Dice Goku. No alcanzó a ver cuando se fue. 17 si lo ve. Y dice. No tienes escapatoria. Ya te descubrí. Y le lanza una ráfaga de energía con un dedo. Es justo lo que les estoy diciendo. Me parece. Que no tiene tanto sentido. De que. Una vez viéndote. Ya seas tan debilucho. Como para que te saquen así de fácil. Y por más que no te vea el rival. Y el rival te supere por mucho. Y tú eres el insecto. Y lo atacas. No. No deberías hacerle nada. O sea. Es lo que no entiendo. No entiendo esa lógica. En mi lógica. Este insecto. Si es tan débil. No debería poder. Si es tan débil. Frente a frente. Por más que golpees a alguien. Que. O sea. Ya está prevenido. De frente. Y si lo golpeas. No debería ser tan efectivo. Ese ataque. Si eres tan debilucho. Eso me causa conflicto. Empezando por ahí. Así que. Eso no va de acuerdo a mi lógica. Es demasiado debilucho. Este insecto. Como. Como para haber derrotado a Picoro. La verdad. Así. Pero bueno. Damon. Dice. Como se llame. Dice. Cielos. Hay tantos luchadores extraños. Por aquí. Hace que los combates sean muy complicados. Goku dice. Sabía que serías de mucha utilidad. Número 17. Estás derrotando oponentes a diestra y siniestra. De hecho. Si ya lleva varios 17. Goku dice. Ya no quedan muchos peleadores. Cierto. Si. Eso parece. Dice. Dice 17. A ver. Que dicen los senos. Dice. Wow. Hay tantas peleas divertidas. Que divertido. Dicen. Muchos peleadores han caído ya. Si. Muchos. A ver. Si les hace el recuento. Dai Shinkan. Dice. Quienes están aún en la plataforma. Pregunta Zeno. Permítanme. Revisar. Dice Dai Shinkan. A ver. Aquí es donde. Donde le muestra a Zeno. ¿No? Con los participantes. Aparece eso. Y aquí se ve como la tabla. De los que quedan de los universos. Quedan 3 del 2. Del 2 es del universo de Ribrian. Ah. Son estos 3 que en el anime se convierten en. Eso me pareció lamentable. O sea. Jodieron tanto con Ribrian y con las otras 2. Para que. Después de que sintiéramos un alivio que fuera eliminada Ribrian. Después pusieron a estos 3 que se convirtieron en algo parecido a las otras 3. O sea. Lamentable. Este que dicen que se parece a Thanos. Del universo 3 queda este que es el Cell. Que creo que lo derrota al maestro Roshi. O al menos le hace una técnica. Este lo derrota Jiren. Y los robots estos que. Este es Nigrishi. Este lo eliminan rápido en el anime. No recuerdo si este es el Nigrishi. Y bueno. Estos son los robots. ¿No? Los que se combinan. Y forman. Se fusionan con el doctor. Pepperoni. O Paparoni. O como se llame. Y hacen al monstruo feo. Ese no. Ojalá. Por amor de Dios. Que no salga ese monstruo horripilante. Y pésimo. Y lo que más me molestó de ese personaje. Fue que se fuera contra el universo 7. Me hubiera gustado. Mejor vete contra Jiren. O a alguien más. O sea. ¿Por qué? Pero bueno. Deberían quedar al fin. Bueno. No están respetando el orden de eliminados del anime. Para nada. De los universos que han eliminado. Sí. Por eso no queda el 9. Vamos a ver. ¿Quién fue el siguiente? ¿El 10 en ser eliminado? Me parece que sí. Solo queda este. Que vamos a ver si es el que yo decía. Que tiene una familia. Del universo 4. Quedan estos que son débiles. Esta es la que peleó con el maestro Roshi. Este ni me acuerdo. Pero pues son débiles. No tienen mucho que hacer. Los que. En el recuento del anime. Sí recuerdo que tenían más. Eran los del universo 6 y 7. Eso siempre creo. Se mantuvieron con más. Que aquí. Se revelan rápidamente. Que son los Namekus. No creo que. Bueno. No recuerdo si en el anime. En el anime. Tardaron más como en revelarlos. Queda el maestro Roshi. Sorpresivamente. Me parece. Me parece. Bueno. Creo que en el anime. Eliminaron primero al maestro Roshi. Antes que a 18. Y que a Picoro. Me parece. Si mal no recuerdo. Pero bueno. Vamos a ver. Que hace el maestro Roshi. No le veo mucho futuro. Más que pelear contra esta mujer. La mujer pez. Esta. No le veo más futuro ahí. Al maestro Roshi. La verdad. Hasta el momento. Lo han hecho bien. En ese sentido. Gracias a Dios. En ese sentido. Hicieron mucho mejor. Lo del maestro Roshi. Que en el anime. Que fue lamentable. Eso de los Mafubas infinitos. Ay Dios. 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 Que mala adaptación. Esa del maestro Roshi. En el anime. Y bueno. Del universo. Esos 11. Quedan muchísimos. No todavía. Me parece que. Son los del 6. No recuerdo. Si es. Calífula y Keru. Que empiezan a eliminar a estos. 18. Elimina a esta mujer. A esto. A este lo elimina Hit. Pero ya no está Hit. Entonces. Vamos a ver. Que carajos pasa. ¿No? Bueno. Dice. Parece que todavía. Quedan 3 guerreros. Del universo 2. 7. Del universo 3. 4 del universo 4. 6 del universo 6. 6 del universo 7. Y del universo. Y 1. ¿Y qué? 1 del universo 10. Y universo 11. Aún no ha perdido. Ninguno de sus guerreros. Me parece que en el anime. No pasaba esto. O sea. Ya viene eliminado. Por lo menos. A 1 del 11. Pero bueno. Dice Seno. Oh. Se empieza a notar. Una gran diferencia. Entre los universos. ¿Quién ganará? Y dice. Se quedan solo 33 minutos. Para que finalice el torneo. Bastante tiempo ¿no? 33 minutos. Y bueno. Aquí. Termina. Este manga. Vamos a leer comentarios. Vamos a ver qué dicen. Un meme. Aquí de 18. Que mira feo a Goku. Vegeta Trunks. Y cuando ve a Krillin. Se enamora. Pero sabemos que en realidad. Esto no fue así. De hecho 18. Le dijo feo a Krillin. Pero pues. Se ha de ver enamorado de él. Por otra. Circunstancia ¿no? Vamos a ser más chico. Bueno. A ver. Está a 150. Vamos a hacerlo un poco más chico. Para ver si se ven mejor los comentarios. Dice. Fuimos timados. Ahora tu comentario se ve con sentido. ¿Por qué lo dices? Se habían equivocado el cap al subirlo. Pero ya lo solucionaron. Todo bien. La falta de nariz de Krillin. Es oficialmente canon. En Dragon Ball. Ya se dijo. En uno de los primeros torneos. Un enemigo apestaba. Y Krillin le ganó. Por no tener nariz. No tener nariz. Significa no tener fosas. Sí. Ese ¿no? Sí me acuerdo. De ese sujeto. Textualmente. De hecho. Sí. O sea. Sí le han dicho a Krillin. Que no tiene nariz. Bacteria. Sí. Y a ese bacteria. Ese planeta es una excepción. Sigo sin saber de qué planeta están hablando. Debe ser el de Ribrian. Me imagino. O sea. Se está refiriendo al planeta de Ribrian. Me gustó mucho que sacaran a Ribrian rápidamente. En el anime era muy molesta. Y sacar. Y sacarán algunos personajes más rápido. En el anime duraron todo un capítulo. Sacando a los que son invisibles. Y que Botamo no le tapara los oídos a Maguetes. Eso fue muy estúpido. Como dije. Prefiero. Sí me gustó esa adaptación de la combinación de Maguetta con Botamo. Pero aquí se quisieron ir rápido obviamente a la eliminación de ellos. Y por eso no pusieron eso. O sea. En ese sentido sí me gustó de parte del anime. Pero al final la eliminación de Botamo fue igual. Así que pues. ¿De qué tanto te puedes quejar si al final terminó igual de perdida? Si le hubieran sacado más provecho. Y los hubieran eliminado a los dos venciendo esa super defensa. Que Ribrian sacaron rápidamente. Eso también pues me ha parecido bien. O sea. Como la sacaron aquí. Bueno. O sea. Es que no es espectacular la forma que te saca el hombre invisible. Que era como el camaleón ese. ¿No? Pero. Pues. O sea. Para el nivel que mostró. Que 18 ya las iba a eliminar. Y que si sacó a 18. El sujeto es invisible. Pues. ¿Qué puedes decir? ¿No? O sea. Tiene sentido de alguna forma. Y qué bueno que no fue tan fastidioso aquí como en el anime. Aquí jamás peleó contra Vegeta. Jamás peleó contra Goku. Debo asumir que. Cuando estaba peleando. Con su máximo poder. Igual era tal vez igual de fuerte que 18. O un poco más. O una cosa así. O no sé. Porque 18 no podía ni contraatacar. Pero estaban muy parejas. ¿No? Y. Pues. O sea. ¿Cómo va a pelear contra Goku y Vegeta en Super Saiyan? Así. O sea. El nivel que le pusieron en el anime era alto. Pero. Pues. Era una tontería. ¿No? Eh. Lo de Krillin hermoso. No me había reído tanto. En tiempos. Podrá ser feo. Pero tiene a una de las mujeres más bellas de la serie. Lo que les digo. Siempre decimos nosotros. Está feo. Pero es un suertudo. Y aquí es al revés. ¿No? Muy interesante. Ese. Eso que le metieron aquí. Me pareció mejor que. Que lo del. Que lo del anime. En ese sentido. En el comentario de Ribrian. Y a Krillin. Y a Krillin. Y todo eso. Que dijeran que él es hermoso. Y todo eso. Me ha parecido mejor aquí. Porque combina mejor. Con lo opuesto. De la belleza de Ribrian. Y que. Por ejemplo. Ribrian. Le dicen que es bella. Y voltea a ver a Krillin en el anime. Y dice que es feo. Como que. Carece un poco de sentido. ¿No? O sea. Los polos opuestos. O sea. Eh. Los estándares de belleza. En diferentes universos. Y Krillin. Le seguía pareciendo feo. Aquí tiene más sentido. Que le diga guapo. Si para. Si ella misma se considera. Guapa. De alguna forma. O sea. Eso. Eso me gustó más. Dice. No me veo fijado. Pero Picoro. En este manga. Tiene cinco dedos en la mano. Eh. En los mangas de Dragon Ball. Tiene cuatro. Y en el anime. Tiene cinco. ¿En serio? En esta imagen. Tiene. Cinco dedos en una mano. Yo veo. Cuatro a Kim. Cuatro acá. No me había fijado en eso yo. De verdad. A ver. Ahorita voy a ver. Por lo menos aquí. Dieciocho están juntos en la banca. Sería lo más lógico. Porque en el anime. Parece que ni se había. Eh. Que ni se hablan. Cada quien por su lado. Eh. Ni tan ilógico. Porque van a pelear. No a tener su luna de miel. No a tener su luna de miel. Yo tampoco entendí el comentario. No. Presentar ningún. Me gusta que personajes. Que no deberían presentar ningún problema. Se han sacado sin más. Cosa que en el anime. Lo extendieron mucho. Y algunos encuentros no tuvieron coherencia. Con los niveles de poder. Y eso también va para el propio universo 7. Además el manga puede tener la oportunidad. De adelantarse a los hechos del anime. Exactamente. O sea. Son débiles. Tienen que salir así sin más. Y no como las adaptaciones del anime. Que hicieron muchas cosas sin sentido. Lo que siempre critiqué. Pues ahí está. Aquí no se ve. En el manga. Obviamente no. Porque está. Mejor hecho. Podrá tener cosas que gusten menos del anime. Que a mí también. Lo admito. Pero. En coherencia. El anime está muy lejos del manga. Muy. Pero muy lejos. Eh. Si. Joder. La pesada ha caído. Gracias manga. Libre de spoiler. Creo que 17 va a ser un pro. Como en el anime. Da curiosidad. Ver qué combates pueda hacer Toyotaro. Si. Lo único que digo. Que no. Que me parece menos. Con menos sentido. Es que el. O el oído agudo de Picoro. No se haya aprovechado con el insecto. Eso. Lo veo. Que se aproveche más el de 17. No sé si lo tenga más desarrollado. De alguna forma. Pero no creo que. Es más que Picoro. Que es. O sea. Es desarrollado naturalmente. De origen. Krillin las trae locas. Pensar que el anime tuvimos que soportar. Ribrian miles de capítulos. Lo dije. Eso es parte de la mala adaptación. Con su sentido de belleza tan retorcido. En el universo 2. Esperan que vienen a Krillin hermoso. Por lo que me sorprendió que el anime no fuera así. Claro. El sentido que les digo. Pobre Picoro. Krillin rompe corazones. Es. Wow. Muy diferente al anime. Tal vez son ideas mías. Pero siento que la calidad de batallas de momentos y fanservice en el anime. Dejan mucho que desear en el manga. La calidad de batallas momentos y fanservice del anime. Dejan mucho que desear. Pues sí. Porque en el anime es fanservice. Puro y duro. Todo lo del maestro Roshi es totalmente fanservice. Y mal hecho. Que cualquiera que sepa un poco a Dragon Ball. Se hubiera dado cuenta que está pésimamente llevado. Pésimo. Puro fanservice. Para los que les gusta. Y se creen lo que ven. Y lloran con eso. Y bla bla bla. Para ellos va dedicado ese fanservice. Para los que de verdad conocen la historia de fondo. Y quieren darle ese sentido que merece a la serie. Por lo que es. Pues obviamente. Se les va a hacer una estupidez. Ese tipo de fanservice. Para los que conocen realmente de la serie. Fuera de que no hay una explicación lógica. Para el aumento de poder de 17. Más que igual que Freezer. Que simplemente nunca entrenó. Y por ello nunca pudo liberar su verdadero potencial. Esto es más estilo Saitama. Que con entrenamiento regular logra milagros. Pero aquí el misterio de 17. No tiene una buena explicación. Fuera de ello. La batalla tuvieron mucho sentido en el anime. Para alargar y todo. Hicieron muchas cosas incoherentes. Y era mucho más lógico que Goku fuera el que diera la idea. Ya que el número 17 en el manga nunca se caracterizó por ser un genio. Más bien me parece ilógico que 17 no se diera cuenta que tiene oídos hasta que Goku se lo dijo. No, yo más bien me quejo de lo de Picoro. Piénsalo así. Que 17 tuviera 5 de poder siendo humano. Y cuando lo mejoraron podía usar X cantidad de poder. Debido a que su cuerpo era de alguien de 5. Y como pasó tanto tiempo peleando con cazadores. Subió esa base y le permite usar más poder. Es una teoría. Pero si se la dijera Satori. De más que dice que sí sin acordarse de 17. Según el manga él también se la pasaba entrenando por sí solo. Él no es de tonto. Sabe naturalmente. Él se daría cuenta de que Goku y compañía serían más fuertes con el tiempo. Bueno, ya. Pues bueno, sobre la fuerza. Vamos a ver. Esperen. Sobre la fuerza de 17. Yo también estoy de cierta manera inconforme por. Por lo que. Por la excusa de cómo se ha vuelto tan fuerte. Simplemente por estar cuidando en la isla. No sé si ha estado entrenando de alguna forma. Pero se me hace exagerado el aumento que ha tenido. Lo único. El único pretexto que pueden poner con esto. Es lo mismo de Freezer. Que de alguna forma es un prodigio. Y su poder. Pues aumenta mucho con poco entrenamiento. O una cosa así. O sea. No encuentro mayor explicación. Pero aún así me parece mala la excusa. Me parece mala para el nivel que tiene. Igual si dijeras. No, pues 17 entrenados. Han pasado. Pasaron 7 años de lo de Cell. Luego otros años más. No sé si 5 años más. Han pasado. Para esta parte. Como 12 años. 10 años. Una cosa así. 10, 11 o 12 años. Lo que sea que haya pasado. Pero bueno. Digamos. Todo ese tiempo ha estado entrenando. Y tiene la fuerza como de Cell perfecto. O algo así. Eso lo entendería más. O sea. Pero bueno. Si. No sé. Piccolo. También tengo dudas de que tan fuerte se ha vuelto. No han dado referencias ni nada. Lo de los 4 dedos de Piccolo. Eso no me había dado cuenta yo. La verdad no soy tan fijado en esos detalles. Vamos a ver. Si se ve un poco de esto. Los 4 dedos de Piccolo. Vamos a ver. Pues ahí tiene 5. Ahí tiene 5 dedos. ¿En qué imagen sale Piccolo? De cerca. A ver. Aquí tiene 5 dedos. Entonces. ¿Por qué 4? Yo siempre le he visto 5. 5. 5. 5. Siempre le he visto 5 dedos a Piccolo. En esa imagen si se le ven 4. Pero no logro entender por qué. Ahora vamos a ver la parte donde. Donde el insecto saca Piccolo. Aquí tiene 5 dedos. Entonces esa imagen es fake. O yo veo en todas 5 dedos de Piccolo. Aquí 5 dedos. 5 dedos. 5 dedos. Ah no. No 5 dedos. Si son 5. 4. 5. Pues en todas son 5. ¿Qué está pasando aquí? No sé. Pero creo que la imagen es fake. En fin. Bueno. Es hora de dar mis conclusiones. Aquí empiezan. Del manga 36 de Dragon Ball Super. Bueno. Aquí han sacado a Hit. No queda. Por un lado. La pelea entre Goku y Hit. Aquí se ve un poco de protagonismo de Vegeta. Que muestra su fuerza ante Toppo. Y Dispo. Que a Dispo no le ha dado ni oportunidad de pelear con él. Yo creo que Dispo es inferior como para pelear con Vegeta. Pero ya veremos más adelante. Para mí Dispo no debería tener en fuerza posibilidad de pelear con Vegeta. Solo con velocidad. Pero en fuerza no. Toppo resiste los ataques de Vegeta. Resistiéndose y todo eso. Pero pues admite que tiene la misma fuerza que Goku. Ya lo he dicho. Pero siempre que Goku y Vegeta están al nivel. Pero Goku siempre le saca esa pequeña ventaja. Por ya sabemos que. Por esto de que dice Whis. Que Goku está más relajado. Vegeta piensa más las cosas. Entonces eso hace que siempre Goku supera a Vegeta por un poco. Y este es el mismo caso. Tienen una fuerza similar. Pero Goku sigue superando por muy poco a Vegeta. Pelea en tres segundones aquí. Porque Toppo estaba alardeando demasiado. Y bueno aquí cambian un poco. Me gusta este capítulo de manga. Me gustó. Porque cambiaron como. Cambiaron a varios escenarios. Diferentes peleadores. Aquí aparece. Aparece 17 que derrota a Botamo. Me sorprende. Tal vez aplicó como ya lo dije. Aplicó más fuerza para lograr que Botamo se estirara así. Y poder eliminarlo. No fue como que absorbiera los golpes. Y los mandara a otra dimensión como era en el anime. No recuerdo si en el manga era de la misma forma. Pero en el torneo. Bueno es que en el anime Gohan lo sacó. A Botamo simplemente dando muchos golpes. Y así lograr levantarlo. Pero aquí pues simplemente 17 aplicó más fuerza. Lo cual Goku no lo hizo en el torneo de Champa. Esto es importante. Porque Goku peleó en estado base solamente contra Botamo. Entonces a lo mejor si Goku hubiera aplicado más fuerza. Así como 17. Hubiera logrado estirarlo. Y poder lanzarlo así. No como 17. Entonces no me parece tan descabellado. Y Botamo cayó de la misma forma que en el anime. Prácticamente nada más que aquí lo eliminó 17. Y en el anime fue Gohan. Piccolo elimina este debilucho. Y pues ya atacan estos dos del universo 10. Los cuales tampoco tienen muchos problemas para eliminarlos. Entre 17 y Piccolo. Y Gohan entre los tres eliminan estos del universo 10. Que ya se van quedando con pocos. Creo que son el siguiente universo que desaparecería. Como fue en el anime. Y vemos aquí donde hace su debut. Ribrian que es mucho menos fastidiosa que en el anime. Aquí no habla tanto del amor y demás cosas. Si habla de la belleza. Que ya sabemos son estándares diferentes de universos. Para los del universo de Ribrian. Ellos son. Ellas son guapas. Y aquí le dicen fea a 18. Que esto no se lo dijo en el anime. Lo cual aquí tiene más sentido. O sea sean los opuestos estándares de belleza. Que 18 sea la fea. Y que Ribrian sea la guapa. Y que Krilin se les haga hermoso. Esa parte me encantó. O sea no como en el anime. O sea ellas se consideran guapas. Y ves a Krilin y te parece feo. Como era en el anime. Eso no tiene mucho sentido. Aquí tiene más sentido. Que todo sea totalmente opuesto. Así que me gustó más en ese sentido. Ribrian mostraba gran poder. Ya salían transformadas. Porque me parece que las otras formas. Eran por parte de Toei nada más. Aquí se fueron al grano. Creo que Akira Toriyama. No había diseñado las primeras formas de Ribrian. Esas formas. Esa de pelo verde. Y demás cosas que se transforman. Me parece que lo vi en algún lado. Pero bueno. Empieza a hacer muchas técnicas. Con nombres un poco raros. No tienen los mismos nombres. Como en el anime. Que amor. Y que cosas así. Aquí son nombres un poco más raros. Que no le encuentro mucho sentido. Me recuerda mucho a las técnicas de Goten. Así como con nombres random. Pero de alguna forma. 18 se ve acorralada. Porque los ataques son poderosos. O sea que. Ribrian si tiene un buen nivel. Y luego atacan a 18 entre las 3. Entre Rossi y Kakunzi. Que a estas las elimina 17. Me parece en el anime. Al menos a Kakunzi. A Rossi ni me acuerdo. Que incluso Rossi tuvo algún intercambio. De ataques con Goku en el anime. Pero aquí ni de chiste. Y bueno. Voltean a ver a Krillin. Y como que. Ribrian pierde fuerza. Porque ve a Krillin. Y dice que es demasiado hermoso. O sea. Si a nosotros nos parece feo. Pues a ella hermoso. A las demás les pareció hermoso. Y a partir de ahí. Los ataques de. De Ribrian dejaron de ser efectivos. Y ya aprovechó 18 ahí. Para acorralarlas. Derrotarlas. Prácticamente. Ya se iban. De hecho. Ribrian por voluntad propia. Ya se iba a tirar fuera de la plataforma. Esto. Pues me pareció interesante. Porque son diferentes totalmente. Las personalidades. En el anime. Jamás hubiera hecho esto. Si hubo un momento que se deprimió. Pero jamás hubiera hecho. Algo así. Y esto habla mucho de las diferencias. En las personalidades. Que le ponen en el manga. Y en el anime. Y bueno. Ya aquí me gustó. Porque ataca. El hombre invisible. Ese que es como un camaleón. Del universo de Kitela. Saca 18 sorpresivamente. Porque me parece que. Salió antes Picoro. En el anime. Y aquí sale primero 18. Y bueno. Ahí me parece. Me gusta más. Porque ese as bajo la manga. Ya lo dije. De Kitela. Que siempre se reía. Ki, ki, ki. Y tenemos el as bajo la manga. Y no sé qué. Y en el anime. Fue decepcionante. Porque realmente. Este hombre invisible. No sacó a muchos. Ni el insecto. En cambio. Aquí sí se ve más. Como un as bajo la manga. Porque saca a más. O sea. Saca a 18. Saca a estas tres. A Ribrian. A Cacunza. Y a Rossi. O sea. Las tres. Que causaron muchos problemas. En el anime. Aquí la saca. El hombre invisible. O sea. Todo eso. Me gustó. Me gustó bastante. Que sí hicieran ver. Como que la confianza de Kitela. Era por algo. No como en el anime. Aquí pues. Sacan a estos otros dos. Del universo 10. O sea. Sí fue realmente. Un arma secreta. Ese hombre invisible. Y ahí. Pica. Picoro lo detecta. Por medio de la presencia. O no sé. No sé si el oído. Pero bueno. Logra detectarlo. Le lanza una ráfaga de energía. Y lo elimina. Y bueno. Ahí ya es donde aparece el otro insecto. Y ese sí no puede. Yo creo que Picoro lo intenta por el ki. Con este invisible. Y le funciona. Y con este lo intentó por el ki. O algo así. Y no le funcionó. Porque era el insecto. Muy pequeño. Y no pudo verlo. Pero insisto. O sea. El insecto. Una vez visto. Era tan débil. Que me parece una tontería. Que por más que no lo veas. Si tú estás prevenido de un ataque. Y es tan débil tu oponente. Que te saque de un ataque. Es lo que no entiendo. Si hay tanta diferencia de nivel. Es lo único que me causa conflicto. No estoy de acuerdo con. Con que un insecto. Siendo tan débil. Te saque solo por. Porque no. Por atacarte. Donde no lo ves. Pues si ya estás prevenido. No sé. No. Si eres más fuerte que él. No debería poder causarte tanto daño. Ni poder sacarte. O moverte. Pues es como cuando. Un oponente te superaba. Por mucho en niveles. Y tú no podías moverlo. A pesar de que. Como Krillin. Y Trunks. Cuando le pegaban. A Cell perfecto. Que no lo movían. Algo parecido a eso. O sea. Cell podría. Ni estarlos viendo. Y no le iban a hacer nada. Con sus golpes. Algo parecido. Pero bueno. No estoy de acuerdo con esto. Pero en fin. Picoro cayó de la misma forma. Por causa del insecto. Y esto fue muy parecido al anime. Lamentablemente. La forma. No quería que cayera Picoro. De la misma forma. Pero ni modo. 18 y Picoro. Han caído prácticamente igual. 18 en el anime. Salvó a 17. Y por eso cayó. Y bueno. Aquí. Pues. Cayeron igual. 18 y Picoro. Lamentablemente. Entonces. El segundo guerrero. Invisible. Que no podían ver. Este insecto. Que. Pues golpea. A 17. Interrumpe la pelea. Entre Goku y Jiren. Consideran que es mejor irse. Dispo y Jiren. Y se van. Y ahí es donde se quedan. Goku con 17. Tratando de ver. Cómo. Detectar a ese oponente. Esto fue muy parecido al anime. Que por medio del oído. 17 lo detecta. Cuando va. Corriendo por. Por la plataforma. Y de hecho. Recuerdo que Goku golpea el suelo. Para que se levante el suelo. Y salga volando el insecto. O algo así. Y 17 me parece que lo atrapa. En su. Su campo de energía. Y lo saca volando. Me parece. ¿No? Algo así. Quiero recordar. Que por cierto. Aquí 17. En el anime. Está. Explote. Y explote. Y use. Y use el campo de energía. Y aquí no. Casi no lo hace. Entonces. Una de las grandes diferencias. Que en el anime. Se excedía. Yo con el campo de energía. Lo usaba para todo. O sea. Parecía su única técnica. Y aquí. Prácticamente. No lo ha hecho. El campo de energía. De 17. Bueno. Aquí ya lo detecta. 17. El insecto. Intenta huir. Y ya lo dije. Es tan débil. Que con un rayito. Lo derrota. Entonces. ¿Cómo es posible. Que esto saque a Picoro? Pues no lo entiendo. Pero bueno. También le dice. 17 a Goku. Que no ha entrenado. O a Picoro. Se lo dijo. Debo decir. Que no estoy de acuerdo. Con esto. En que. 17. Se haya fortalecido. En la isla. Nomás porque sí. O sea. No le encuentro tanto sentido. Han pasado como. 10 o 12 años. Una cosa así. Pero. O sea. Aún así. A lo mejor. Si hubiera dicho. He estado entrenando. Igual por mi cuenta. Y pues. Se ha fortalecido. Así tendría un poco más sentido. Tal vez. Como la fuerza. De ser perfecto. Pero pues. Ha superado ese límite. Y me parece un poco exagerado. No es igual que lo de Freezer. Cuando yo me enteré. Igual que lo de Freezer. Es un prodigio. Que entrenó. 3. 4 meses. O no sé cuánto. Y logró. Al nivel del Super Saiyajin. Dios. En este caso. El Super Saiyajin Blue. Incluso. A superarlo. Pero que nomás. Perdió. Por lo de. Que era el desgaste de energía. De Golden Freezer. Yo. Desde que vi. Ese incremento de Freezer. No estuve de acuerdo. Y no estoy de acuerdo. Tampoco en este. Pero bueno. Son cosas que decide el autor. Yo no estoy de acuerdo. Y. Para que se fortalezcan. Tanto. Por tan poco. Pero ni hablar. No. En el anime. Debo decir que. 17. Es más fuerte. Que aquí todavía. Porque pelea el nivel. De los dioses. Espero. Que no cometan. Esa estupidez aquí. O si no. La tendré que criticar. Bueno. Daishinkan. Saca esto. No comentaré. Porque ya lo dije todo. En la lectura y análisis. Si quieren. Véanlo. Ahí. Ya comenté más a detalle. Toda esta tabla. Y bueno. Aquí termina. No parece que el siguiente universo. Va a ser el universo 10. Si es igual que en el anime. Y me ha gustado. Que. Me ha gustado. Como han llevado las cosas. En este manga. Es verdad. Hay sus cositas. Menos espectaculares. Y demás. Pero al final de cuentas. Me parece que. Ha mantenido un poco más. De coherencia. Que el anime. O sea. Si hacemos un apunte. Una tabla. Anime. Y manga. Incoherencias. Y yo voy. Marcando palomitas. Cada que vaya. Incoherencias. Tengan por seguro. Que el anime. Llevaría mucho más. Muchos más palomitas. De incoherencias. Que el manga. Tenganlo por seguro. Sobre todo. Por el maestro Roshi. Desde ahí. Hay como. 10 incoherencias. Nada más con el puro maestro Roshi. Así que. Ahí está. Pues. En fin. Es una versión diferente. Que me sigue gustando. Me sigue gustando. Más que el anime. En ese sentido. Porque tiene menos incoherencias. Creo que el anime. Pudo haber sido. Esta misma versión. Pero mejor adaptada aún. Alargándose. De mejor manera. En fin. Así pasaron las cosas. Y esto es todo. Por este video. Ya nos veremos. En el siguiente. Espero sacarlo. Un poco antes. Déjame tus comentarios. Qué opinas. Sobre este manga. Sobre todo. Lo que he dicho aquí. Sobre lo que no estás de acuerdo. Lo que sí estás de acuerdo. Sobre cosas que yo no haya observado. Algo así. Ya saben que por ahí. Les comento. Y nada más. Es todo por este video. Nos vemos en un próximo. Soy Darmido. Y nos vemos.